¡Mirá llegar a un canal de televisión! Todo lo que peleé con estar acá, tenía ganas de venir a entrar a un canal, quiero cantar, yo siempre soñé con ser famosa. Pasé el casting, no lo puedo creer y hoy descendí a la prueba, te juro no metas el corazón en el cuerpo, esto es demasiado grande, no me dijeron que ya estás quedando. Soy Mario, vivo acá en Tristán Suárez, de chiquito, prácticamente de que nací a los tres años, vinimos acá con mi viejo y mi vieja.